Hola hola, acompáñame a realizar esta hermosa pulserita en mostacillas con ganchito y cadena de extensión. Vamos a ocupar mostacillas del número 10 en 4 colores, 3 tonos pasteles y uno de color dorado para el centro de las flores. También vamos a ocupar nylon rígido de 0.2 o 0.25 milímetros. Vamos a necesitar unas tijeras y un encendedor. Y también vamos a necesitar una argolla, un gancho picoloro y una cadenita de extensión con argolla. Vamos a tomar la argolla y el trozo de nylon. Vamos a tomar más o menos 100 o 120 centímetros de nylon y lo vamos a pasar por el centro de la argolla y vamos a igualar las puntas. En el lado izquierdo del nylon vamos a tomar una y con la punta del lado derecho pasamos por el centro de esta y vamos a apretar. Ahora en la punta izquierda y en la punta derecha vamos a poner 2 y 2 del mismo color y ahora unimos las puntitas de arriba y vamos a pasar una de color dorado por ambos extremos. Y los bajamos a donde tenemos las otras mostacillas. Ahora tomamos una de las puntas y vamos a pasar de abajo hacia arriba por las 2 que ubicamos en cada lado. Primero por 2 y jalamos. Y vamos a apretar, vamos a girar y ahora la otra puntita la vamos a pasar también de abajo hacia arriba por las 2. Ahora en el lado izquierdo pasamos una mostacilla y con el lado derecho pasamos también por el centro de esta mostacilla de un lado hacia el otro. En el lado izquierdo ponemos una de color verde y una del siguiente color y en el lado derecho una sola de color verde. Vamos a tomar el lado derecho y vamos a pasar de un lado hacia otro por la del siguiente color y apretamos. Vamos 2 y 2 en cada extremo del nylon y luego vamos a unir las puntitas y aquí vamos a pasar la de color dorado una sola por ambas puntas. Y vamos a bajarlas donde tenemos las otras. Ahora tomamos uno de los nylon y pasamos de abajo hacia arriba por las 2 de cada lado, primero por 2. Apretamos, giramos aquí, tomamos la otra punta que está hacia abajo y pasamos de abajo hacia arriba por estas 2. Tomamos una en el lado izquierdo y con el lado derecho vamos a pasar por el centro de esta también, de un lado hacia otro y vamos a apretar. Aquí nos queda la segunda flor. Ahora pasamos una verde en cada extremo y en el extremo derecho aparte de la verde también pasamos una del siguiente color y con el lado izquierdo, por el lado derecho pasamos de lado a lado y aquí ya nos queda para hacer la siguiente flor. Ahora pasamos 2 y 2 en cada extremo y una dorada por ambos nylon. Vamos a bajar y con cada lado del nylon vamos a pasar de abajo hacia arriba por las 2 que acabamos de ubicar. En el lado izquierdo pasamos una del color de la flor que estemos haciendo y con el lado derecho pasamos por el centro de esta y vamos a apretar. Ahora vamos a seguir haciendo de esta misma forma. Yo tomé 3 colores entonces la voy intercalando hasta que completemos el contorno de nuestra muñeca. Aquí yo ya tejí todas las florecitas. Me da en centímetros 14 centímetros y en florecitas hice 19, esa es la medida de mi muñeca. Ahora una vez aquí vamos a tomar el ganchito picoloro y este lo vamos a pasar por una de las puntitas del nylon. Lo vamos a bajar y aquí vamos a devolvernos con la otra punta también por el centro del huequito que tiene este ganchito y nos queda así. Ahora pasamos una de las puntas cualquiera por la última mostracilla de un lado hacia otro. Y vamos a jalar. Y aquí vamos a hacer 2 o 3 nuditos para asegurar ya la manilla. Después con la ayuda de una tijera o una pinza recortamos los trocitos de nylon restante y aquí ya nos queda el ganchito y también ya nos queda la argolla. Ahora vamos a poner una cadena de extensión. Yo voy a estar ocupando esta que le puse una florecita en la parte de abajo y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de las pinzas vamos a abrir esta argolla de acá y aquí vamos a tomar nuevamente otra pinza y vamos a cerrar la argollita. Aquí la cerramos muy bien la argolla y ya nos queda así con la cadenita de extensión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!